Hola tejedoras, ¿qué tal? En este pequeño vídeo voy a explicar cómo buscar patrones por internet. Yo soy Marta Russo, soy diseñadora de patrones amigurumi y quiero enseñaros cuáles son mis métodos para buscar patrones tanto libres y gratuitos como de pago por internet, por diferentes páginas, diferentes plataformas y también por aplicaciones que yo suelo usar para buscar los patrones. Voy a compartir mi pantalla para que podáis ver la clase, la presentación que os he preparado. Vale, aquí está. Bueno, podéis ver el puntero azul, ¿vale? Y en esta clase, en este taller, como queráis llamarlo, voy a hablar de cómo buscar patrones por internet. ¿Qué te voy a enseñar aquí o de qué voy a hablar? Pues de cómo buscar patrones, ¿vale? Voy a hablar de patrones gratuitos y de pago. Voy a hablar un poco de cómo buscar patrones por el navegador web, cómo buscar patrones a través de imágenes. Este es un punto importante porque muchas veces me llegan muchas peticiones o compartís imágenes, ¿no? Pues que llegan por mensaje o que veis por la web, ¿no? Y no sabéis de dónde viene esa imagen. Bueno, pues te voy a enseñar una forma para buscar esa imagen y que esa imagen te lleve a la web o al sitio de dónde es. También voy a hablar de Raverly, que es una plataforma donde hay patrones. También Etsy. Y por último, para finalizar, voy a hablaros de cómo guardar las webs en favorito y cómo guardar imágenes en Pinterest, ¿vale? Voy a intentarse lo más breve que pueda. Vale. Para que no me conozcáis, bueno, me hago una pequeña presentación. Yo soy Marta Russo, de crochetcreativo.com y soy diseñadora de patrones Amigurú, ¿vale? Llevo más o menos unos ocho años tejiendo. Aprendí de forma autodidacta, mirando vídeos por internet, ¿vale? Por YouTube, buscando blogs, leyendo y, sobre todo, practicando muchísimo. Y lo que más me gusta del mundo Amigurumi, del mundo del crochet y del tejer, es crear mis propios patrones que vendo en mi tienda Etsy, ¿vale? ¿Qué más detrás? Bueno, aquí, como pongo aquí, hay mucho detrás de crear un patrón, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hablaros. Patrones gratuitos y patrones de pago. Bueno, me voy a referir a patrones de Amigurumi, ¿vale? Pero también sirve para cualquier otro tipo de patrón de tejido, ya sea de ropa, de complementos, de lo que sea, ¿de acuerdo? Porque es importante saber si son de pago o no y respetar los que son de pago. A ver, voy a explicar básicamente, ¿de acuerdo? Que un patrón esté gratuito y libre, publicado en la web, no significa que no tenga dueña, ¿vale? Ni que esté, y que no esté protegido. Toda la propiedad intelectual, todas las fotos, todos los patrones, los textos que creamos, están automáticamente protegidos, ¿vale? Una cosa es que, como diseñadora, los publiques en tu web, pues porque te apetece compartirlo. Yo, en mi página web, en crochetcreativo.com, tengo muchos patrones que son libres y gratuitos, que tú puedes mirar cuando quieras y puedes creer cuando quieras. Eso no significa que no tengan dueña, yo soy su dueña, ¿vale? Pero porque me apetece, me gusta y quiero, lo comparto. ¿Los patrones de pago? Los patrones de pago no se deben, no se pueden compartir, ¿vale? Es una propiedad privada, protegida, también como los gratuitos, pero en este caso son de pago. Eso quiere decir que no se pueden compartir, aunque tú hayas pagado por él, no se pueden compartir. Así que, por favor, no compartáis patrones, a no ser que estéis seguras de que sean libres y gratuitos. ¿Por qué digo esto? Así, para empezar, porque cuando tú ves un patrón tuyo de pago compartido por ahí o que alguien ha tomado de tu web o de tu sitio, de lo que sea, y se proclama suyo, dan muy pocas ganas de seguir compartiendo contenido gratuito. Porque crear un patrón es muy difícil y tiene detrás muchas horas de trabajo. Entonces, si no estás segura de que ese patrón se pueda compartir, no lo compartas directamente. Y por favor, si sabes que es de pago tampoco lo pida. Si quieres comprarlo, puedes pedirlo para comprar. Normalmente los patrones no valen más de 5 o 6 euros, ¿vale? Y si no quieres comprarlo, hay muchísimas formas de buscar patrones gratuitos y hay miles de patrones gratuitos y libres que puedes usar si no quieres pagar por un de pago, ¿vale? Así que, por favor, intenta informarte primero y respeta el trabajo de las demás. Dicho esto, pues continuamos con la presentación. Continúo, vale. Lo primero que vamos a ver aquí, este es un pequeño vídeo que he grabado desde mi navegador. Yo uso Chrome, Google Chrome, pero se puede usar cualquier otro navegador que tú tengas en tu ordenador o en tu móvil. Para buscar, lo primero que tienes que hacer para buscar un patrón por internet, directamente en tu buscador predeterminado. Yo tengo Google, por ejemplo, pongo patrón a mi gurumi gato. Aquí en todo me va a salir una serie de páginas web, ¿vale? Pinterest, por ejemplo, me sale aquí primero. Otro tablero de Pinterest. Vídeos, ¿no? Hay páginas, por ejemplo, como Patrones 1000, que yo aconsejo no usarlas, ¿vale? Intentar buscar siempre, intentar buscar siempre la web original. Que no sean web que aglutinan muchos patrones de un lado y de otro, sino que sean web originales, ¿no? ¿Cómo se sabe? Bueno, es fácil saberlo. Intentar evitar la web tipo, pues eso, patrones 1000, patronesgratuitos.com, 1000 patrones, cosas así. Pero bueno, yo lo que hago cuando busco por el navegador, le doy a imágenes. Pincho en imágenes y aquí me van a salir un montón de imágenes de patrones a mi gurumi de gatito, de gato, que es lo que he buscado. Ves, por ejemplo, crochetdeamigurumi.com, Don Patrón, Artefriki, es un blog que sigo aquí, que también, ¿no? ¿Vale? Entonces, si pinchas directamente en la imagen, te tienes que fijar en la imagen y en la descripción y puedes pinchar, vamos a esperar que cargue un poco el vídeo, aquí, ¿vale? Puedes pinchar, por ejemplo, en el gatito que te guste y comprobar si está el patrón gatruito, si te lleva a otra web o si te lleva a la web original, ¿no? Por ejemplo, Artefriki, pincha y te lleva directamente al enlace, ¿vale? Del blog Artefriki, que aquí en concreto es un post, ¿vale? Con 10 patrones gratuitos. Pues bueno, ¿vale? Pinchas en el que más te guste, por ejemplo, yo voy a pinchar, ¿vale? Vamos a pinchar, ¿vale? Ah, vale, ya. Pues pinchas en la en la página que más te guste, ¿vale? Y ya pues te lleva a... ¿vale? Esto era. Esa es la forma, digamos, más básica de buscar patrones por internet, por tu navegador web, ¿vale? Aquí llegamos a esta parte, llego a esta parte que muchas veces lo que os llegan son imágenes o queréis buscar un patrón concreto de una imagen. Yo uso esta aplicación, Google Lens. Se pueden hacer muchísimas cosas con esta aplicación, ¿vale? Y la que más me gusta, por supuesto, es buscar un patrón por esa imagen, ¿vale? Aquí también he grabado un pequeño vídeo. Esta es una aplicación para el móvil, ¿vale? Entonces, lo que puedes hacer con Google Lens es... son muchas cosas, ¿vale? Puedes buscar objetos de tu alrededor, puedes buscar y traducir textos, puedes buscar imágenes que tengas en tu móvil, puedes buscar plantas y animales, puedes explorar tu entorno y puedes escanear códigos QR y de barra. La que más me gusta, lo que más hago yo es buscar imágenes que tengo en el móvil. Por ejemplo, me llega un mensaje con una imagen, oye, me gusta esta imagen, tienes este patrón o... ¿no? O lo que sea, y la tengo en el móvil, la puedo buscar con Google Lens. Aquí tengo un pequeño vídeo. Este es mi móvil. Google Lens es muy fácil de usar. Tienes que abrir la aplicación. Un momento. Aquí. Esta es la aplicación Lens. Abre la aplicación y con la cámara, ¿vale? Puedes rastrear lo que hay en tu entorno. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi cuarto unas imágenes de unos cuadros de unos gatitos. Unas gatitas. Si pinchas en este punto azul que te sale, te van a salir las imágenes o te va a salir lo que encuentra Google que se parece. A veces no funciona muy bien, a veces hay que darle un par de veces, pero tened paciencia que ya veréis cómo funciona bien. Aquí ya detecta qué son los cuadros o la decoración de pared del IKEA. Y te salen, pues, productos y páginas web con esta imagen. Si seguimos explorando el entorno, en este caso en mi cuarto, vemos que aquí salen tres círculos grandes. Eso es que encuentra ese... Eso quiere decir que la aplicación encuentra específicamente esta forma o esta imagen. Si pinchamos en esta, por ejemplo, veis que salen productos similares y salen aquí cojines o imágenes con esa forma y salen distintas páginas, por ejemplo, Amazon, Etsy y demás, ¿vale? Eso es una forma de buscar. Otra forma de buscar, ¿vale? Un momento, que no sé si se ha visto. Vale, aquí. La página, esta es la pantalla principal, ¿no? Otra forma, la forma para buscar imágenes concretas que tú tengas en tu móvil. Tienes que pinchar aquí, arriba, al lado de Google Lens. Aquí arriba, este icono de imagen te abre tu archivo en el móvil. Entonces, si pincha aquí, te va a salir tu archivo de imágenes. Por ejemplo, yo le he dado a la niña Sandía y automáticamente me sale, ¿veis aquí? Me sale el blog de Puntos de Fantasía, que es donde está la publicación del cal. Y mi página, crochetcreativo.com, donde está el patrón. Y después te sugieren también otras imágenes similares. Esto es súper útil. A mí es que me encanta. ¿Vale? Por ejemplo, busqué otra imagen. Bueno, pinché, claro, en el crochet creativo. Y ya te sale la imagen, te sale la web y aquí te sale la opción de visitar. Entonces ya te puedes ir directamente a la página. ¿Vale? Si le damos otra vez a buscar imagen, vamos a probar con otra imagen. Por ejemplo, con la bagosa celebrar. Este me hizo gracia porque, como podéis ver, te sugiere babosa y caracoles, ¿no? Qué gracioso. Aquí no encuentra un patrón, pero me hizo gracia. Que encuentre, ve cómo se le ven los cuernitos, pues aparece eso, ¿no? Bueno, pruebo de nuevo con otra imagen. En este caso con la medusa. La escanea. Y como puedes ver, salen muchísimas medusas moradas. Entre ellas, aquí el patrón mío, otros patrones, otras webs. Bueno, Pinterest, blog, distintos blogs. Aquí mi Etsy. Bueno, como puedes ver, mucho, mucho contenido de medusa morada, rosa y de ese color. ¿Vale? Y, ¿qué más? Pues esa es la función principal. Bueno, principal, la que yo uso más. Luego aquí, tenéis el menú. Aquí puedes traducir un texto, ¿vale? Apunta el texto que quieres copiar. Estos son compras. Directamente te lleva a página de compra, sitios y buscar restaurante. ¿Vale? Y esta aplicación, esta aplicación me gusta muchísimo precisamente por eso. Porque tú tienes una imagen concreta, la puedes poner en esa aplicación y te busca directamente donde sale esa imagen. ¿Vale? Voy a seguir con la presentación. Ahora te voy a hablar un poco de Ravelte. Vale. ¿Qué es Ravelte? Ravelte es una plataforma enorme, ¿vale? Online es una web, ravel.com, donde hay millones de patrones, ¿vale? Millones de patrones, amigurumi, de ropa, de complementos, hechos de puntos, de aguja, hechos de crochet, gratuitos, de pago. Hay de todo. Vale. La mayoría está en inglés, pero hay muchísimo contenido también en español y de hecho hace poco que ya tradujeron la misma página al español. Entonces no tienes por qué tener ninguna pega, ningún problema a la hora de meterte en Ravelte. Hay que registrarse. Hay que registrarse, pero de verdad, te lo digo, merece la pena registrarse en Ravelte. Porque además, dentro de tu perfil, tienes una biblioteca de contenido y tienes una lista de favoritos y además tienes una lista de proyectos, que son las tres opciones que veo más útiles y más chulas que tiene esta página. ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Qué puedes hacer con eso? Puedes guardar patrones favoritos en tu biblioteca y en favoritos y puedes tejer proyectos. Eso quiere decir que tú eliges un proyecto que esté en Ravelry, lo tejes y luego das tu opinión y sale posteado junto con el patrón de la diseñadora que lo hayas hecho. Está muy chulo. ¿Vale? Solo necesitas un nombre, un correo electrónico para registrarte. Yo ya aquí tengo el mío, ¿no? Para registrarte le tienes que dar a Join Now. Y aquí ya te va a pedir una serie de datos, los rellenas y ya puedes entrar, ¿vale? En Ravelry.com. Una vez que tengas tu usuario, tu contraseña, lo pones, le das a Loggear y entras en la página, ¿vale? Esta es la página principal de Ravelry. Sale post, digamos, de blogs destacados, de artistas destacadas, aquí en la página principal. ¿Vale? Este es tu perfil, aquí arriba, y veis como aquí sale, algunas salen en inglés y otras salen en español. Pero ya os digo que la mayoría de las cosas ya están traducidas al español. ¿Vale? Este es, como digo, los post destacados. También es comunidad, ¿vale? Si pinchas aquí en Patrones, aquí arriba, en Patrones, si el vídeo... Ah, aquí. Búsqueda de Patrones. Pues aquí está el buscador magnífico. Pinchas aquí y vamos a escribir, por ejemplo, como he escrito antes, Patrón, Gato Amigurumi, por ejemplo, ¿vale? Le das a Buscar. Y aquí te salen, pues sí, muchísimos patrones, ¿vale? Lo bueno que tiene Ravelry es que puedes filtrar los patrones. Aquí, en filtro, ¿vale? Puedes poner de ganchillo o de punto. Vamos a pinchar en ganchillo. Y puedes poner también la categoría, si te hace falta. Y puedes poner en disponibilidad. Está la opción de que sean gratuitos, que estén compra online, versión en papel, descargable en Ravelry, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos gratuitos, patrones que están libres y gratuitos, que lo puedes ver. Compra online puede ser en otras plataformas externas, en otras tiendas, como en Etsy. Aquí, versión en papel, si hay libro o e-book, descargable en Ravelry. Es que esta página, aparte de ser comunidad y de ser un banco gigante de patrones, también es tiendas. Entonces, hay muchas diseñadoras que eligen vender sus patrones a través de Ravelry. ¿Vale? Bueno, continúo el vídeo. Gratuito, pues hay 26. Entonces aquí, mira, ve, aquí por ejemplo te salen directamente los gatitos que están gratuitos. Y aquí arriba se ve estos que salieron también en la página del buscador. Por ejemplo, vamos a pinchar ahí, ya que salieron antes. Aquí sale la ficha del patrón. El nombre, te sale la labor, ¿vale? Puedes salvarlo en favoritos. Crear proyectos, esto es lo que os decía antes. Y añadir a biblioteca. ¿Vale? ¿Qué más? El idioma, la... En fin. Y aquí el enlace. Este patrón está disponible gratis. Información, para más información. Ver, entonces, si pichas ahí, te lleva directamente a la página web de dónde está el patrón. Y esto es lo que me refería antes con intentar buscar las páginas originales de las diseñadoras. ¿Vale? Pues... Esto es Rabel. Es una página, desde luego, que a mí me gusta mucho y la uso bastante. Yo os la recomiendo de verdad. Bueno, sigo. Sigo con la presentación, ¿vale? El siguiente vídeo os voy a contar cómo buscar imágenes, ¿vale? Oye, imágenes, perdón. Cómo buscar patrones en Etsy, ¿vale? Para quien no sepa, resumo un poco. Etsy es una plataforma de venta de tiendas de productos handmade, ¿vale? De productos hechos a mano, sobre todo. Y antigüedades. Aquí se venden también miles, millones de patrones. Tanto en español como en otros idiomas. De muchísimas diseñadoras y diseñadores. Etsy tiene su propia... O sea, cada diseñadora, diseñador, tiene su tienda. Tiene sus formas de pago. Es muy intuitivo y muy fácil de usar. ¿Vale? Y tiene un buscador similar al buscador web. Solo que buscas dentro de lo que hay en Etsy. Le voy a dar a play. Entras en Etsy. ¿Qué iba a decir? Hay que registrarse también. Yo es que aquí ya estoy en mi cuenta, ¿vale? Solo necesitas lo mismo que en Ravelry o en Pinterest, ¿no? Un correo electrónico, un nombre y te puedes crear tu cuenta. También te lo recomiendo. Sobre todo si eres usuaria o si usas, ¿no? Si compras patrones o si buscas, ¿no? No solo hay patrones. Hay muchísimas cosas. Esta es una tienda a nivel mundial, ¿no? De muchísimos artistas, ¿no? Que, bueno. Y como no cuesta nada tener una cuenta. Bueno, a lo que iba. Para buscar en Etsy, por ejemplo, ponemos patrón a Amigurumi. ¿Vale? Gato. Le das a buscar. Y aquí lo mismo. Te salen todas las opciones, muchísimas opciones de lo que puedes buscar. Aquí a este lado te salen los filtros. Y, por ejemplo, yo aquí tengo a Tom el gato, que es un patrón de Chiquipork, que es un diseñador que me encanta porque tiene patrones de animales que me gustan muchísimo. Pues aquí le puedes dar directamente al corazoncito que te sale y lo añades a tu favorito. Si pinchas, por ejemplo, en este patrón, vas a ver la ficha de la compra, ¿vale? Te sale aquí, aquí a la derecha, te sale la descripción del producto. Esto es igual para todos los productos, tanto para los patrones como los que son productos físicos. Te sale el precio, ¿vale? Te sale añadidas favoritos, las imágenes, en fin, todas las opciones. Aquí en el perfil, ¿vale? Cuando tengas tu perfil, te va a salir, bueno, mensajes, tus compras, la configuración de la cuenta, grupos, porque también, Etsy también es comunidad. Hay foros y hay grupos donde puedes compartir y donde puedes hablar, ¿vale? Si entras en mi perfil, por ejemplo, o en tu perfil cuando te lo hagas, vas a encontrar la información que tú pongas del perfil, los favoritos y tiendas, también puedes guardar tiendas completas. Es decir, no solo productos individuales en tu tienda de favoritos, sino también en tiendas completas de artistas que te gusten. Yo aquí tengo un montón de patrones o un montón de figuras que me gustan y que las tengo en favoritos. Te voy a enseñar también mi tienda. Esta es mi tienda Etsy, ¿vale? De crochet creativo. Y yo aquí tengo mis propios patrones a la venta. Esto también es interesante, ¿no? Que sepas que cualquiera que tenga un producto Handmade, pues puede tener su tienda en Etsy. Por ejemplo, abro el patrón de la Venus, ¿vale? Y como puedes ver, pues lo mismo. Las fotos, aquí abajo más información del producto. Si sigues bajando, puedes ver las reseñas. También las reseñas de esa tienda, ¿no? De ese artista o de esa artista. Y el carrito, bueno, ahora mismo lo tengo vacío, claro. Pero ya os digo que es muy intuitivo. Y, por ejemplo, hago otra búsqueda, ¿no? Patron Amigurú, directamente. Pues veis que salen muchísimo. Claro, a mí me salen más de chiquipor porque lo tengo como favorito y me salen casi todas las búsquedas. ¿Vale? Y, bueno, eso es, sí. También una forma de buscar patrones y de buscar artistas y de seguir. Vale. Como consejo. Guarda las webs en favorito. ¿Vale? Cada navegador tiene su forma, pero normalmente es una estrellita arriba y puedes guardar esa web en marcadores. Entonces, yo te hablo de Google Chrome, por ejemplo. Google Chrome, tú inicias sesión con tu correo electrónico de Gmail, de Google, y te sincroniza tanto el navegador del móvil como el navegador del PC. ¿Vale? Entonces, todos los favoritos que guardes te salen en la web, te salen en el móvil y te salen en cualquier dispositivo donde inicie sesión. ¿Vale? Esto te lo digo como consejo, ¿vale? Porque muchas veces vemos cosas que nos gustan por internet y luego no sabemos dónde lo hemos visto. Pincha en la estrellita y guárdalo. Vale. El siguiente vídeo... Te explico un poco por encima. ¿Vale? También es Pinterest. Pinterest es una plataforma, Pinterest.es, ¿vale? Es una plataforma de, digamos, escaparate, ¿no? Tú puedes crear con tu cuenta, que también te recomiendo que te hagas una cuenta si te gusta. Puedes crear tableros. ¿Qué son los tableros? Son como carpetas, ¿vale? Donde tú guardas imágenes que ves por la web. Imagínate. Tú estás navegando por internet, ves un blog y una imagen de un amigurumi, de un gatito que te encanta. Puedes guardar esa foto, la puedes guardar en Pinterest. ¿Qué hace Pinterest? Que te guarda la foto y te guarda el enlace. Esto es magnífico, porque te guarda el enlace donde has visto, desde donde has guardado esa foto. Entonces, cuando tú quieras volver a ver ese patrón de ese gatito, solo tienes que coger tu tablero, irte a la foto y pinchar en el enlace. ¿Vale? Yo aquí lo que pasa es que tengo mi cuenta de Pinterest es cuenta de empresa, pero tú puedes tener tu cuenta personal sin problema. ¿Vale? Esta es la... cuando tengas tu cuenta, esta es la página principal que te va a salir. Según tus búsquedas y sobre todo, según las imágenes, los pines que se llaman aquí, los pines que guardes, el feed, lo que es el inicio, te va a variar. Yo busco decoración, busco macetas, busco amigurumi, entonces me sale, como puedes ver, me salen las cosas que me gustan. Eso está muy chulo, porque te va a salir cosa. Aquí en tu perfil... bueno, yo a lo mejor varía un poco con el perfil personal, ¿vale? Pero ahí tienes para guardar. Y ahora te voy a enseñar un poco cómo es un pin. Por ejemplo, esta foto, ¿veis? Te sale aquí la persona que lo ha pineado, ¿vale? Y te va a salir comentarios, te va a salir una descripción. Y tú puedes aquí, en este menú, puedes guardarlo en tus tableros. ¿Vale? Por ejemplo, si le da aquí, estos son mis tableros, le doy a guardar. Y ya tengo guardado eso en mi tablero de decoración. ¿Vale? ¿Cómo se crea un tablero? Pues te vas a tu perfil. También os digo que esto es muy fácil. Bueno, este es mi perfil personal. Bueno, de empresa, pero... ¿Vale? El que yo tengo mis tableros y demás, ¿vale? Ver todos los tableros. Aquí tengo, ve, todos mis tableros. Aquí, este en blanco. Aquí es para crear un nuevo tablero. Si pinchas aquí, te va a poner un nombre, te va a poner fechas, te va a poner si puedes mantener los secretos públicos para que otra gente lo vea, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear patrones. Si le das aquí a crear, ya se crea el tablero, digamos... Ten en mente que son como carpetas, ¿vale? Entonces, el mismo Pinterest te va a sugerir pines, te va a sugerir imágenes. Y ya directamente te puedes poner a buscar dentro de Pinterest, te puedes poner a buscar imágenes, ¿vale? Dándole aquí a la lupa, puedes buscar. Y dándole a... Aquí a guardar, pues se te guarda en el tablero que elija. Este, por ejemplo, sí tiene una dirección web. Esto es lo que te decía antes, de que se puede guardar. Lo bueno que tiene Pinterest es que la imagen que tú guardas se guarda también la web donde la has visto. Y eso, créeme, es muy útil. Y bueno, a mí personalmente me gusta mucho. ¿Vale? También Pinterest, aparte de en el PC, puedes usarlo en el móvil. Tiene aplicación y puedes usarlo en el móvil. Y el uso es, si cabe, creo, más sencillo que en el ordenador. ¿Vale? Bien. No sé si enseño aquí algo más. Creo que ya está. Vale. Para terminar un poco. ¿Vale? Para terminar de... Quiero hacer un pequeño resumen. Me voy a dejar por aquí. Lo primero. Por favor, te pido no compartas ni pidas patrones de pago. Si no sabes que un patrón es de pago, ante la duda, no compartas. ¿Vale? No lo hagas. O pregunta. Antes. Recuerda el esfuerzo que hay detrás de diseñar cada patrón. Y no quites las ganas de seguir compartiendo. Gratuita. Por favor. Busca las webs originales. Esto te lo digo porque es importante para las diseñadoras, ¿no? Que se conozca su web, que se conozca su trabajo. Eso, de verdad, yo creo que eso es más importante que hacer ventas. porque es lo que te anima a seguir creando. Entonces, intenta siempre buscar en las webs originales. Hay muchas formas. Sobre todo las páginas que te digo. Pinterest, Ravelry, hay estas dos. La clave para encontrar directamente a quien ha creado ese patrón. ¿Vale? Y edita webs del tipo mis patrones gratis y ese tipo de web, por favor. Y, bueno, guarda tus enlaces favoritos. No los pierdas. Guárdalos en favoritos. Dale a la estrellita, ¿vale? Y guárdalos, ya sea eso, en el navegador web, en Pinterest, en Tabel, o en un blog de notas donde quieras. Pero guárdalos para que no se te pierdan. Y, bueno, nada más. Muchas gracias por estar ahí, por verme, por escucharme. Puedes seguirme por redes sociales, por mi canal de Telegram, guardar favoritos en mi tienda Etsy. Puedes ir a crochetcreativo.com. Todavía la web está un poco en construcción, pero ahí está. Ahí tenéis los enlaces de mis redes sociales. Y, si te ha gustado, puedes compartirlo cuando y donde quieras. Y, sobre todo, me voy a, voy a dejar de compartir, ¿vale? para que me veáis así en grande, ¿vale? Porque quiero daros las gracias. Muchas gracias por estar ahí. Y, si tenéis alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, puedes dejarme el comentario, puedes escribirme y yo intentaré aclarar lo que puedo. ¿Vale? Muchas gracias y un abrazo muy grande, tejedora. y un abrazo. Gracias. 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 Gracias.